A nivel nacional, el índice de envejecimiento es severo. Para el 2050, por cada 100 niños menores de 12 años, habrá 120 adultos mayores, un número elevado si a esto se suma la incapacidad de ahorro de este sector poblacional. Tener adultos mayores no es el problema de que sean viejos, el problema radica en que si llegamos a la vejez sin recursos, lo que espera en la vejez es pobreza, enfermedades crónico-degenerativas que son extremadamente caras. Ante este panorama, la especialista señala que es necesaria la creación de modelos de atención de pensiones para las personas sin capacidad de ahorro. Pues hago un estudio actuarial de cómo esa población es importante, no verla en el presente, sino verla en el futuro, precisamente para permitir cómo nos debemos de enfocar o hacer políticas que planeen precisamente la atención al futuro. El índice de envejecimiento en Chiapas es menor que la media nacional, lo que permitirá hacer programas para enfrentar los problemas a futuro. Paula Merino, 10 Noticias.